El espectacular trailer de Battlefield 1 ha conseguido que muchos se sientan interesados por la Primera Guerra Mundial. Grandes tanques, cepelines, batallas a caballo, bayonetas. Pero ¿y qué pasó en los últimos años? ¿Por qué tan interesante caldo de cultivo no fue usado debidamente en los videojuegos? Os vamos a responder, sí, sí hay juegos basados en este periodo y os presentamos los más relevantes a continuación. Basado en el mismo concepto vectorial de los primeros juegos de Star Wars, este título nos llevaba a subirnos en los aviones de la época para dar un poco de batalla. El aspecto no era muy lujoso, pero la sensación de juego de esta recreativa hacía que los chavales de los primeros 80 se sintieran como el varón rojo surcando los cielos. Este juego también tomó como inspiración las batallas aéreas del conflicto, pero buscó un nuevo punto de vista para ajustarse a las limitaciones técnicas de la época. El resultado, un título un poco pobre sobre bombardeos. Un nuevo punto de vista para contar lo mismo. En lugar de usar una especie disométrica, Subwith nos mostraba los bombardeos desde una perspectiva lateral. Ya comienzan a llegar los juegos divertidos. Este lanzamiento de Namco, que vio la luz en recreativas y en consolas como la NES, tomaba la Primera Guerra Mundial como inspiración, pero convirtiendo el conflicto en algo chisposo y divertido. Las cosas van mejorando con el cambio de década. Los nuevos juegos empiezan a ser algo más realistas, más cercanos al espíritu de la Primera Guerra Mundial. Vamos, la cosa se va poniendo seria, aunque de momento parece que el conflicto es exclusivo del aire. En Estados Unidos estará la secuela de un juego que fue lanzado antes para Amiga por Cinemaware. Aquí nos llegó como Blazing Skies, y con él pudimos ver todo el potencial de aquella añorada Super Nintendo. Una auténtica pasada para la época. Seguimos sobrevolando la Primera Guerra Mundial. Este es uno de los mejores ejemplos de lo que gustaba en esta época. En aquellos años los simuladores aéreos eran considerados como lo más de lo más. Y este juego de Electronic Arts lo era. Jordan Merchner, padre de los Prince of Persia, nos contaba una historia sobre la Primera Guerra Mundial, pero sin ser un juego sobre el conflicto. La historia hablaba de la época, de lo que sucedía, pero su contenido no era exclusivamente bélico. Un clásico que ha sido recuperado para iOS y Android hace no demasiado. ¿Y qué hacía paradoxo al respecto mientras tanto? Pues muy sencillo, la serie Victoria, que comenzó en 2003 con Victoria, An Empire Under the Sun. Este título nos mostraba la guerra con el toque de los reyes de la estrategia por turnos. Un punto de vista muy sesudo para los que consiguen entender el verdadero secreto de la guerra. El clásico concepto de simulador aéreo en tercera persona vuelve, remozado y con todo el espectáculo que podría ofrecer la Xbox original. Un juego muy entretenido y que suplía con velocidad y emoción el poco realismo que tenía como simulador. Sí, no solo hubo batallas aéreas, eso lo tenemos claro. También ha habido muchos juegos que han mostrado la parte estratégica del conflicto, a pie de tierra. Este resultaba interesante por mezclar los bombardeos con las batallas sobre el suelo, con todo el caos que reinó en la época. Snoopy ha tenido muchas caras y muchos disfraces, y uno de ellos era el del piloto de la Primera Guerra Mundial que se enfrentaba una y otra vez con el alemán Varón Rojo. Pues aunque solo sirva como anécdota, ahí queda el juego. Hemos visto la guerra desde el aire y a pie de tierra. Ahora nos toca meternos dentro de un submarino para ver cómo estos sirvieron de apoyo contra las fuerzas aéreas. Un título muy de nicho, pero que nos sirve para comprender un poco las dimensiones del conflicto. Y mientras tanto, ¿a nadie se le ocurrió realmente hacer un juego sobre la Primera Guerra Mundial en primera persona? Sí, un estudio lo intentó con Darkest of Days. No lo consiguió, en líneas generales, porque nadie lo recuerda. Pero ahí está. Otra pequeña locura. Los chicos de 505 Games se marcaron un guatiz rarunísimo con la Primera Guerra Mundial y ejércitos de vampiros. Sería algo así como un Resistance para góticos. ¿Alguien lo recuerda? Eso es que tampoco consiguieron cubrir expediente. Ojo, tuvo expansión. En el año 2010, Microsoft realizó una apuesta rara patrocinando un juego de batallas con muñequitos de la Primera Guerra Mundial en formato diorama. El juego ha tenido más vida más allá de sus comienzos, incluyendo nuevos juguetes en la guerra. Sí, Paradox tiene mucho tiempo para volver a plantear batallas históricas. Los amantes de la serie Hearth of Iron encontraron en este título la posibilidad de revivir la Gran Guerra, además de otros eventos bélicos posteriores. Que sí, que nos gusta el planteamiento fantástico. En este juego de estrategia por turnos con toque de rol nos encontramos una especie de Fire Emblem con criaturas Lovecraftianas en medio de la Primera Guerra Mundial. Es como un sueño húmedo friki hecho realidad. Tristemente, el juego no es la pera, pero... ¿a qué mola el concepto? Nuestro favorito de todos. Una especie de aventura gráfica con diseño y música preciosas que muestran la parte más triste de un conflicto tan grande. Una auténtica joya que todo el mundo debería probar para conocer la parte más humana de la guerra. Si hay un juego al que va a tener que enfrentarse Battlefield 1, ese es Verdun. No porque sea muy famoso, no porque sea un portento técnico, pero hasta la fecha es el único FPS sobre la Primera Guerra Mundial que cuenta con el apoyo de la comunidad estimera. Los habrá que dirán que el juego de DICE no está a la altura de Verdun. Tiempo al tiempo. Y acabamos con el que empezamos, Battlefield 1. El nuevo juego de DICE nos ha puesto a todos los dientes largos. Esperamos que esto abra el camino a nuevos títulos basados en la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nos vemos en nuevos vídeos de Vandal Televisión. Hasta entonces.